Hola, hoy utilizaremos el nuevo arma de la temporada 5, la cual prácticamente tiene cero retroceso, la cual me recuerda mucho a las armas de vengar. Va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Sin duda no me quedo muy claro, que tan buena es, ya que no la sentí tan buena pero tampoco muy mala. Estos son los accesorios, que te recomiendo equiparte, y si se lo que estas pensando como. Es posible que, ya la tengo en oro líquido, si apenas salio y la respuesta es, muy sencilla, sacrifique la raya de mi trasero. Recuerda que, ya puedes ser miembro del canal y tener videos y emotes exclusivos, y de igual manera, me ayudarías mucho a mejorar el canal. Y bienvenidos a todos nuevos miembros del canal, de verdad se los agradezco mucho. Sin nada más que decir, te dejo con el video. Esta experiencia me ha enseñado algo, es de las cosas que tienen de atreves. Es hora, objetivos en camino Denles un poco de atención Es hora, hay más enemigos en camino Buen trabajo equipo, este debería ser el último No bajen la guardia El hetero oscuro es un enemigo y no se los buscará y los destruirá de una forma o de otra Rina, equipo de asalto, los mercenarios escondieron las armas cerca de ustedes, vaya por ella Como quitarlo en tus de a un niño Tienen caminante atentos hacia aquí Equipo de asalto, disparemos a sus cabezas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rescargando! ¡Rechargando! Equipo de asalto, viajemos a la marcha Alguien buscará al equipo de barrera Los pelotones siguen sin responder a algunos cargos. Debemos asumir a lo peor. No hay nada que hacer por los muertos. Acabemos el DNF y acabemos su trabajo. Sí, el DNF está en marcha. Al destruir los cristales, impedirá que la producción se desvienta. Ojo, equipo de asalto. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Buena! 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 ¡Gracias! 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 Con las comunicaciones enemigas hay un depósito cerca. ¿Qué tal si lo incautamos? Si no pueden mantener su equipamiento asegurado, es juego justo. ¿Me entienden? ¡Toda ventaja es buena! ¡Pilencia de espaldas! ¡Hay un sistema de alerta! ¡No muertos en camino! ¡Pilencia de espaldas! ¡Misión máxima! ¡No muertos en camino! ¡A Cas 마! ¡No muertos en camino! ¡Pilencia de espaldas! ¡Pilencia de espaldas! ¡No muertos en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡No importa cuántas veces límites por ellos! Mi estómago no soporta esto... Es gigantesco en el barretado ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No quiero estresarte, pero los mercenarios solicitaron un maldito helicóptero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Helicóptero de términos cerca. ¿Alguien pidió recolección? Estoy lista en el punto de encuentro. ¡Vámonos! ¿Por qué? ¿La información sucede que hay una enorme cantidad de armas en el área? ¡Laspiro para no estén! ¡Los lugares no se quedarán quietos! ¡Habrá conflictos! ¡Suscríbete! 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 ¡Susión! ¡Susión! ¡Vamos! ¡Se acerde en marcha! ¡Un buen botín aquí! ¡Vamos! por la que sale, no va a pasar ¡Viene la Crimson! Nuestra tormenta se presentará Se presentaron Tengo que pasar bastante en funcionamiento pero pensé que debía haber sido ¡Vamos! 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 ¡Oye! Miren por donde van El VIP seguro ya huele que se están acercando Miren ¡I서도 detenirnos acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están muertos! ¡Están muertos! Yo te vamos a que cambios clientبلos y agregan hasta el mismo camino para el podia de los adversos. Y lo descubran hasta siempre que los K droneses están recesando esta operación enemiga y bastante llegan. No te preocupes. Esas beso voy las más de su 41 En el círculo del tiempo no hay finales.